Aquí está otro Consejo Breve de Inmigración, traído a usted por Lander Home Immigration. Fianzas de inmigración no son fáciles y va a querer la ayuda de un abogado que realmente sabe la ley para ayudarle durante este proceso. El primer paso es estudiar el caso del detenido para ver si realmente califica, si es elegible para salir bajo fianza. Hay algunas categorías bajo las leyes de inmigración que dicen que uno no está elegible para salir bajo fianza. Así que hay que estudiar eso primero. Luego, pues a veces el Departamento de Seguridad Nacional le da automáticamente una fianza y a veces tenemos que pedirles una fianza y si no están dispuestos a dárselo, pues tenemos que someter lo que es una moción al tribunal para darle una audiencia. En la audiencia tenemos que presentar evidencias de dos cosas. Uno, que usted no es un peligro a la sociedad. Y dos, que usted no es un peligro de huir del proceso. Tiene que dar evidencias de que realmente va a cumplir todos los requisitos del tribunal. Luego, si ganamos en la audiencia, el juez va a darle una cantidad de dinero que hay que poner como una fianza. Puede ir un miembro de su familia para pagar la fianza y usted puede salir de detención. Así que si gana eso, pues felicidades, ya puede salir de detención. Pero eso no significa que ya ganó su caso. Así que aunque ganó esta batalla, pues todavía no ha ganado la guerra y tenemos que seguir con las audiencias y seguir con el proceso. Así que llámame, me gustaría ayudarle con eso y gracias. Para más información, póngase en contacto con Lander Home Immigration, su abogado de inmigración de la área de la Bahía. Lander Home Immigration, luchamos por su sueño americano. Lander Home Immigration, luchamos por su sueño americano.